Más información www.mesmerism.com Levanta el celular arriba, levántalo aquí, pega el techo arriba Ojo, ojo Yo creo que tú lo haces como una venta que te da mucha miedo Ahora para allá, señor Esa es la venta No se vea No se vea Estés ahí en la temple A la central de la gente Esa la meja Eso es la misma Yo le digo la gente, mira Vamos ahí, vamos ahí Una de las callas, la gente Vamos a abrir una venta Pues ya no lo muerda La casa, la arena, los colchones No, 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 no. Llámame ya. Ya, ya. Está serenando. Ya, yo foqué ya. Al arroyo ahí te está. Ahí también.